Vamos a hacer entrega de los premios de las personas y de los vecinos que han salido beneficiados de un bono de contribución que habíamos hecho en beneficio de Owen, que ahí lo tenemos, después de haberse sometido a una cirugía de malformación en su ojo, un síndrome de un nombre raro, pero bueno, lo importante es que hemos cumplido con un objetivo y debemos agradecer a todos los vecinos y vecinas que han colaborado en la compra de este bono, que para la mamá y el papá y para Owen, sobre todo, hemos cumplido un paso nada más. Entonces, en esta oportunidad agradecerle a todos los vecinos que han hecho la posibilidad de juntar este dinero que Marcela, la presidenta de la vía envecinal, les va a pasar a detallar. Para nosotros realmente es un gusto y un placer haber podido ayudar a Owen para que tenga esta operación que, bueno, ya se hizo dos operaciones y todo va a ir marchando muy bien, le falta una próxima, que es un quistercito que tiene en el ojo, pero bueno, si Dios quiere, todo va a salir bárbaro. El bono, se vendieron 310 bonos, de los cuales se recaudaron 31.000 pesos, que en los viajes reiterados que ha tenido que hacer la mamá a La Plata, a Buenos Aires, perdón, al Garrahan, le hemos ido entregando dinero para que ella pueda solventar los gastos de comida y estadía, ya que todo lo que fue la operación no tuvo ningún gasto. El primer premio, con el 586, Ramón Paredes, que creo que está por ahí el sobrino, que ha sido ganador de un lechón, que es el primer premio. El segundo premio, Mirta Vireto, ganadora de un cajón de pollo, que resulta ser la abuela de Owen, que tuvo suerte. El tercer premio, César Almeida, que también es un lechón. Y el cuarto premio, la señora Norma Betanzo, que también es un cajón de pollo. También le voy a entregar el resto de dinero que quedó, que se terminó de juntar, para que ella cuando tenga que volver a viajar, lo utilice para lo que necesite.